Mujercitas es una novela que nos encanta y por eso el último episodio estuvimos como dos horas hablando al respecto y ahora vamos a hablar acerca de las películas. En especial vamos a hablar de nuestras dos adaptaciones favoritas, la de 1994 dirigida por Gillian Armstrong y la de 2019 dirigida por Greta Gargoy. Principalmente en lo personal, yo no puedo elegir una favorita pero sí es cierto que estoy muy obsesionada con la peli de 2019 y pasó muchas horas de mi vida aprendiéndome los diálogos del guión de Greta Gargoy así que supongo que esa es mi preferencia. A mí la de Greta Gargoy debo decir que me ha decepcionado en varios aspectos así que sigue siendo mi favorita la de 1994 con la icónica We're on the Ride. Primero aclarar que Mujercitas se adaptó a la pantalla grande en múltiples ocasiones también en series de TV entre el 39 y el 70. Tenemos dos animes que nos pareció muy curioso para resaltar y un destacado musical de Broadway. La primera adaptación para la pantalla grande fue la de 1917 que era de cine mudo y se realizó en Inglaterra pero lamentablemente toda esta película se ha perdido y lo mismo sucedió con la siguiente que fue la de 1918 de la cual solo se conserva el afiche. La primera adaptación hablada llegó en 1933 con Katherine Hepburn como protagonista siendo el rol de Joe que muchos consideran que es la Joe que captó en mejor esencia el personaje de Louisa May Alcott. La película resonó mucho en la época porque en el 30 había sucedido una crisis de Wall Street en Estados Unidos con lo cual se consideraba la época de la Gran Depresión en la que se buscaba. La gente recuerde que eran tiempos más simples donde quizá no era el momento de hacer tanto consumo. Entonces el foco en la película pasó a ser resaltar los momentos en los que las March lograban salir adelante a través del sacrificio y de dejar de lado quizá las cosas más inútiles de la vida como pueden ser los temas materiales. En 1949 se estrenó la primera adaptación a color pero tristemente es una de las versiones peor recibidas por la crítica y por el público en general debido a sus muchos cambios al material original. Mujercitas de 1994 fue dirigida por Gillian Armstrong y contó con grandes figuras como Winona Ryder en el papel de Joe. Dicho sea de paso, Winona Ryder amaba este libro y está obsesionada con el personaje. Susan Sarandon como Marmee. Kirsten Dunst como la joven Amy. Y Christian Bale, que lo amamos, como Lori. Te he amado desde el momento en que he agarrado a ti. La peli es la favorita de la crítica y la mía personal y fue nominada para tres Oscars además de destacarse por haber sido dirigida por una directora mujer. En este sentido también era muy raro que una productora decida jugársela en este contexto por hacer una película que pone el foco en temas tan tradicionales en cuanto a lo que era la mujer de esa época y a los valores del matrimonio y el espacio doméstico en el que la mujer tiene que estar. Mujertitas de 2019 fue dirigida por Greta Gerwig la directora del momento y contó con un cast realmente millonario tenemos a Sergio Ronan que está en Lady Bird como Joe Emma Watson hace de Meg Florence Pugh hace de Amy está Meryl Streep Luis Garrel y muchas otras figuras recibió seis nominaciones al Oscar incluyendo Mejor Película Mejor Actriz por el papel de Joe y Mejor Actriz de Reparto por el papel de Florence La principal diferencia que se establece en esta versión con versiones anteriores es la ruptura de la cronología algo que a mí personalmente no me gustó cuando la vi porque bueno, en esta versión lo que tenemos es que no se sigue la historia de manera lineal sino que superpone y va interfiriendo distintos momentos de ambos volúmenes de Mujercitas es decir, Mujercitas parte 1 y Mujercitas parte 2 o Las Mujercitas se casan o Buenas Esposas y vayan a ver el capítulo para tener más info lo cual genera un efecto de que no veamos el aprendizaje de manera lineal de las Mujercitas sino que las vamos viendo un poco más alineadas y luego un poco más maduras tras haber experimentado ciertos eventos importantes en sus vidas que a mí me parece que en una historia de aprendizaje no es algo que funcione de la mejor manera y que para la gente que no había visto ninguna otra versión y que no había leído el libro le resultó bastante confusa recuerdo que había un tuit de Marina Pichot diciendo Greta Gargoy que te amo pero la cronología de Mujercitas me parece muy confusa y estoy bastante de acuerdo yo personalmente ya la había visto así que entendí todo pero bueno, entiendo que para un público nuevo tal vez no es el mejor acercamiento a mí lo de la cronología no me disgustó pero entiendo que también ya había visto otras versiones de Mujercitas entonces como que ya tenía el background de otras versiones y tenía la cronología en mi cabeza pero también me parece como que teniendo todo ese bagaje de versiones anteriores como que Greta se encontró ante el dilema decir como bueno qué nuevo aporte le puedo dar a una película de Mujercitas que no sea repetir como las películas de Mujercitas anteriores y me gustó encontrar en la película como distintos guiños a los que habían sido los cast anteriores y escenas anteriores de otras películas que se iban mixeando en esta un tema de peso que retoma la versión de Greta a diferencia de otras versiones anteriores es este tema del fantasma del matrimonio en cuanto a su valor económico esto sucede en distintas escenas donde el tema del dinero surge constantemente pero quizá de manera más patente en el personaje de Amy que justamente pone en su discurso el acento en que ella por su cuenta no podría tener un montón de cosas que desea simplemente por ser mujer pero acá Sophie tiene otra perspectiva y a mí ya saben que los grandes discursos de Greta Gerwig son mi parte menos favorita de sus películas y en este caso me parece que tanto el discurso de Joe donde de repente se pone a hablar de las mujeres cuando le preguntan si hubiera dado la propuesta de Lori me parece que sale de la nada un poco y si bien es una innovación de Greta y aprecio que ella le haya jugado un poco en ese sentido parece que no hacía falta ni incluir ese ni el de Amy respecto al dinero ni cuando Meg dice que sus sueños son tan válidos como los de Joe porque es todo algo que ya estaba en el texto original de Mujercitas y que se entendía a la perfección con el desarrollo de la historia es decir, como si Greta Gerwig no confiara en la audiencia moderna para entender esto Para comparar un poco a los personajes comencemos con nuestra protagonista Joe March la versión de 1994 como decíamos es interpretada por la gran actriz Winona Ryder y en esta versión tenemos una Joe que no se enfoca tanto en su aspecto varonil sabemos que en el libro Joe siempre estaba prefiriendo los juegos de varones y tratando de modificar su aspecto para parecerse más a ellos sin embargo esto es algo que en la película no se representa tanto o con tanto peso pero si vemos su sensibilidad y su inteligencia es muy suspicaz respecto a todo lo que ocurre alrededor la directora quiso capturar las contradicciones que habitan dentro de Joe y bueno toda esta lucha interna que ella tiene por rebelarse contra lo que se espera de ella pero al mismo tiempo querer cumplir con el rol que le corresponde dentro de su familia y sobre todo frente a los ojos de sus hermanas y de su madre de hecho esta es la primera adaptación que incluye distintas escenas de Joe escribiendo y haciendo lo que a ella le gusta que es justamente la literatura algo que no había aparecido en versiones anteriores de la película en la película de 2019 el personaje de Joe es interpretado por Serge Ronan como les decíamos nuestra amada Lady Bird y en este caso tenemos a una Joe que complementa esta actitud independiente y creativa que también se refleja de la misma manera con una contracara de debilidad que me parece que refleja muy bien este episodio que se da en el libro de Mujercitas donde tenemos a una Joe que ante su ambición también debe reconocer su propia soledad este lugar del artista que se da cuenta que su sueño quizá lo deja demasiado separado de la sociedad en la que de alguna manera estaría bueno pertenecer en cierto sentido me parece que Serge logra capturar ese sentimiento de soledad y tiene esta escena con Marmy que es muy linda en la que al igual que en los libros le admite a Marmy que si Loi le volviese a preguntar de casarse en ese momento de debilidad en el que Beth acaba de morir y ella se siente tan sola le diría que sí y hablan de toda esta cuestión de lo que significa querer amar o querer ser amado que me parece como muy relatable y también debido al foco de la película incluye estos momentos de metaficción en los que vemos a Joe discutiendo con el editor por cuestión de ganancias de su libro por qué incluir qué sacar etcétera tenemos a una Joe que dentro de toda su independencia también está preocupada por ser dueña de su trabajo y eso es algo que resuena mucho en esta época si tenemos en cuenta por ejemplo el caso de artistas como Taylor que hoy en día siguen luchando para reclamar los derechos sobre la creatividad que les pertenece bueno y de las dos interpretaciones tenés una favorita me pones entre la paz y la pared porque Winona es el amor de mi vida yo como Johnny Depp me tatuaría Winona forever pero Serge Ronan es como mi esposa creo que me quedo con Serge porque me hubiese gustado que los directores le den a Winona quizá más espacio para mostrar esa parte varonil que me parece que en las escenas donde Serge representa la Joe joven está muy patente con estas escenas de juego con Lori y esta cuestión de la ropa que van intercambiando que me parece un recurso que está muy bueno y a mí creo que me gusta más la de Serge en cuanto a esto que mencionabas sobre ser más juguetona por ahí es más como traviesa pero yo vi primero la de Winona y como que en mi mente siempre que leo Mujercitas me imagino a Winona Raider así que creo que voy a elegir la suya solamente porque se me impregnó más en el cerebro así que es una marca de su buen trabajo para encarnar al personaje bueno y en cuanto a Marmee la versión de 1994 es interpretada por Susan Sarandon que es una reina una reina y tenemos como por primera vez en la pantalla una versión un poco más feminista podríamos decir de Marmee que muchas veces quedaba relegada a un rol un poco de santurrona como de la moraleja y acá finalmente tiene su espacio para dar algunos discursos bastante empoderantes a sus hijas yo debo decir que me gusta mucho más la versión de Susan Sarandon que la de Laura Dern pero no por culpa de Laura Dern sino creo que el guión la favoreció mucho más a Susan Sarandon y sobre todo creo que la de Laura Dern queda un poco relegada a unas pocas escenas donde la vemos ejecutando este rol de madre por ejemplo cuando consuela a Joe tras la muerte de Beth o cuando le ayuda a recuperar su salud a Beth pero como que tal vez no tiene este rol tan preponderante que sí tiene en el libro como guía y como la jefa del hogar ¿no? Sí, yo concuerdo totalmente me parece que Laura Dern es una excelente actriz y se destaca mucho en las escenas que corresponden como dice Sofía a este rol de madre y sobre todo en esas escenas como paralelas de la muerte de Beth que obviamente son tremendas y las representa muy bien pero quizá no tiene tantos momentos como si también están en el libro y si pensamos siempre en este fantasma de la lealtad al texto original Luis está bueno que se incluya un poquito más de participación en ese personaje ¿no? y ahora vamos a hablar de nuestro chico el best boy creo que acá vamos a estar de acuerdo igual ah, no sé yo creo que sí bueno, Lori Lori Theodore Lawrence la versión de 1994 como decíamos es interpretado por Christian Bale y esta peli hace por primera vez el trabajo de desarrollar la afinidad que Lori tiene con Joe desde pequeños ¿no? mostrando como este momento de encuentro y de juegos que tienen en su juventud además se pone el foco en el tema de las ambiciones más artísticas de Lori que como decíamos en el libro es algo que motiva mucho al personaje a tomar ciertas decisiones y se lo representa un poco extravagante ¿no? como medio este artista vago medio loco que no sabe muy bien qué hacer con su vida si bien Timmy ¿no? que es quien representa a Lori en la adaptación de 2019 Timmy mi amigo personal me parece que él se enfoca más en este lado soft como romántico del Lori que amamos todas las chicas y referencia de Christian Bale no toma esta parte del temperamento de la contradicción artística de Lori que Christian Bale me parece que logra encasillan un poco más en el personaje y lo amamos pero ahí me dejó como te quedó corto te quedó corto o sea lo amo lo amo a Timmy pero te quedó corto para mí sí yo estoy de acuerdo pero para mí donde gana mucho la versión de Greta Gerwig es justamente en la relación que ya tenían los actores de Serge R. Roman y Timothy Charmett porque recordemos que ellos habían actuado juntos en Lady Bird y tienen una química que es impresionante sí es verdad eso y ahí creo que le ganan como pareja le ganan a la de Winona y Christian Bale ahora si me preguntás el Lori me parece que está mejor representado Christian Bale que Timothy Charmett sí sí porque además Christian Bale tiene una cara de loquito que es tremenda y Timmy tiene una cara de pancito que incluso si se pone a gritar no me lo creo es la escena de la propuesta de la cual ahora hablaremos pero quería señalar que al final en el libro Lori se va muy muy enojado y me parece que Timothy Charmett nunca logra capturar esa ira que siente Lori en ese momento se va como más herido que enojado simplemente totalmente bueno y en cuanto al polémico profesor Baer que es con quien se termina casando Joe en la versión de 1994 lo interpreta Gabriel Byrne y en la versión de 2019 el bellísimo Luis Garrel y cambia mucho la escena del final que es el anteúltimo capítulo de Mujercitas donde finalmente Joe le da un beso al profesor Baer y se lo da bajo un paraguas en una escena muy romántica que en la versión de 1994 ocurre bastante el mente al libro donde Joe sale un poco deprimida a buscarlo a ver qué pasaba porque no venía y él aparece con su paraguas y la cubre y finalmente se besan pero en la versión de Greta Kerr como decíamos se mete mucho con la cuestión metaficcional entonces el beso en realidad no sabemos si ocurrió o si es algo que Joe escribe para su libro entonces para mí cambia mucho el peso ahí que tiene este momento tan romántico en el libro y que aquí es como queda a criterio de cada quien si lo toma o lo deja y también juega mucho en el porqué del cast porque en el caso de la peli de 1994 tenemos a este actor que se nota que es mucho mayor que Winona y en el caso de la peli de Greta Kerr tenemos a Luis Garrel que pareciera tener la misma edad que Serge o sea que en la misma edad que Joe en ese momento lo que sucede como dice Sophie es que esa escena del beso abajo de la lluvia está inmediatamente precedida por una escena en la que el editor le pide a Joe que incluya un final en el que la protagonista se casa y luego tenemos el beso entonces de alguna manera queda la duda de si realmente sucedió o no ese beso y deja abierta la posibilidad de que el personaje de Joe no se case como realmente quería Luisa May Alcott y que opinamos de Luis Garrel yo a Luis Garrel lo amo pero me parece que si pensamos siempre en una comparación con la lealtad de la historia original es otro enfoque completamente diferente que no va en línea con la propuesta de Alcott me parece como que justamente le quita la posibilidad al personaje de Joe de encontrar ese amor compañero porque no está esta cuestión de la diferencia de edad y del temperamento más tranquilo y demás y a mí lo que me pasó fue que yo siempre defiendo poner gente fea en pantalla me molesta mucho que todo en Hollywood sea lindo y de hecho abogaría porque si hacen una nueva versión de Mujercitas que Joe no sea tan bella porque siempre tenemos mujeres hermosísimas como Wirona o Sarja cuando en el libro se dice que no es una persona linda que su único atributo es la cabellera así que yo quiero una chica fea con lindo pelo lo mismo pasa con el profesor Baer que digo bueno o sea es importante me parece también mostrar que Joe se enamora de un hombre que no es convencionalmente atractivo y ni siquiera tiene su propia edad y sino que este amor como que salta de esa barrera porque viene de otro lado y bueno me lo pones a Luis Garrel que es hermosísimo y encima de más o menos tiene una dama cercana a la de la actriz de Joe entonces creo que esta parte del amor no se termina de representar pero al mismo tiempo defiendo lo que dijo Greta Gerwig de que los varones vienen casteando a mujeres hermosas para cualquier rol sin importar si están adecuados o no a ese papel y que ella dijo bueno voy a hacer lo que quiera y voy a castear a Luis Garrel y voy a poner a Luis Garrel y a Timotecho a la meta en la misma película es que la banco si bien en una próxima adaptación como digo me gustaría más gente fea en Hollywood ahora vamos a hablar de algunas escenas importantes y cómo las comparamos entre ambas películas la primera que tenemos por aquí es la escena del baile de año nuevo en el que Joe y Lori se conocen en ambas versiones tenemos a Joe que está aburrida de este baile y de la etiqueta y que está intentando hacerle caso a Meg de no sobresalir entonces se termina ocultando como detrás de una cortina y allí se encuentra con Lori que al igual que ella estaba buscando escaparse de esta alta sociedad en la versión de 1994 tenemos un encuentro más cómodo e infantil que me parece que captura muy bien lo que es la manera en la que está representada la escena en el libro porque tenemos a Joe y Lori que se encuentran en este cuarto y un poco se chocan y se sorprenden de la presencia del otro y cuando se saludan empiezan como a trastabillar como que se generan un montón de momentos incómodos cuando Winona le da la mano cuando dicen sus apodos o cuando ella menciona palabras que son indecorosas según las enseñanzas de su familia y en la versión de 2019 que si bien es muy hermosa es bastante más controlada y poética es decir no tenemos esta cosa rara que tienen los personajes en la de 1994 sino que está todo un poco más lírico digamos sí 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 más romantizado hay una parte que estaba muy linda me parece que ahí Greta fue muy cruel porque bueno se da este momento en el que Timmy señala a la chica más hermosa que ve en el salón que es Meg entonces Joe le dice esa es mi hermana y Lori le dice sí es muy hermosa pero cuando lo dice se da un momento enredados de Disney en el que Lori dice es muy hermosa pero la está mirando en realidad a Joe y es como pero bueno no pasa eso en verdad no pero bueno es el subtexto es el subtexto total y luego tenemos entonces este baile porque recordemos que ellos están escondidos y ninguno de los dos quiere ser visto pero pasan una música que a los dos les gustan y entonces Lori le dice bueno bailemos acá y ahí se desarrollan de maneras distintas en una y la otra claro en la versión de 1994 tenemos a Christian Maile a Winona Ryder bailando por los pasillos de la casa por los salones que están vacíos porque toda la gente está concentrada en el gran salón del baile mientras que en la versión de 2019 ellos lo que hacen es salir y arrollan todo este baile como a la luz de las ventanas del salón y me parece que es una escena hermosa porque van jugando con esto de que no los vean a través de la ventana sí debo decir que visualmente me gusta mucho más la de Greta Gerwig y de hecho es una escena que se incluye en el tráiler y cuando la vi por primera vez no lo podía creer me quedo sin palabras sí es una escena muy muy linda luego tenemos una escena que gusta mucho que es la escena en la que Amy quema los escritos de show y acá creo que el mayor problema es el tema del cast del rol de Amy porque en la película de 1994 tenemos a dos Amy una Amy joven que es Kissed and danced y una Amy vieja que es interpretada vieja no vieja pero adulta que es interpretada por una actriz mayor o sea cambian la actriz para mostrar ese paso del tiempo y me parece que el hecho de que Greta Gerwig haya dejado a Florence Pugh haciendo de Amy niña hace que esta escena quede medio rari porque cuando Joe va a pegarle para vengarse porque ella quemó sus escritos tenemos a dos adultas tirándose de los pelos o sea no se entiende como ese típico miedo de la hermana menor que es mucho más chica y le tiene pánico a su hermana mayor que si le pega le va a doler porque es mucho más grande y tiene más fuerza para mí una de las cosas imperdonables de la adaptación de Greta Gerwig fue esta decisión de dejar a Florence Pugh en el rol de la Amy pequeña principalmente por dos cosas por un lado Florence Pugh lo dejó todo y trató de hacer la diferencia lo mayor posible pero como decía Bren se le nota la edad Florence Pugh tiene casi 30 años y no puede hacer de una niña de 10 por mucho que lo intente así que queda muy extraño pero sobre todo me dio bronca por la relación que luego tiene con Lori porque a mí algo que me molesta mucho de esta relación es que Lori la conoció a Amy de pequeña entonces si vos ves solamente la versión de Greta Gerwig bueno no parece tanta la diferencia de edad porque siempre fue Florence Pugh así que no parecía muy pequeña pero si vos ves la otra versión donde incluso cambian la actriz decís ah bueno esa era una niña infante y luego cambia y es una señorita pero bueno Lori la conoció desde que era una chiquita en este caso yo me quedaría con la escena de la peli de 1994 porque me parece que captura muchísimo mejor esta cuestión de la interna y la pelea entre las hermanas que queda medio rari en la otra y llegamos al momento jugoso que es la propuesta de matrimonio o la escena de amor no correspondido como la llama dolor país ¿qué pasa en la versión de 1994? bueno por primera vez en la versión de 1994 tenemos una show que le da el foco en su rechazo a sus ambiciones como escritora y no tanto al tema del sentimiento en las otras versiones que habíamos visto anteriormente lo que sucedía era que se destacaba el hecho de que Joe no podía amarlo y su propia angustia por no poder amarlo como él querría que la ame pero en cambio acá ella alega que él no soportaría sus escritos y le dice textualmente simplemente no puedo ser una esposa porque bueno la prioridad es justamente que Lori necesita una muchacha bien y no a ella que va a ser una gran escritora ¿no? y tenemos a un Christian Bale que representa como les decíamos esta contradicción interna del chico torturado por este amor con una respiración que hace todo muy intenso y la escena empieza con un beso y eso es algo que uno diría como upa ¿cómo se va de la historia original donde no tenemos un beso en esta escena entre Joe y Lori pero en los manuscritos que se han conservado de este capítulo de Louisa May Alcott que se conservaron porque a la mamá de Louisa le gustaba mucho ella había incluido un beso en este momento justamente para crear quizá como más drama o más tensión en el rol de Joe de tener que decirle que no y el beso es como muy intenso porque Winona creo que capta esa confusión inmediata de como che mi amigo de toda la vida o la persona que yo intento corregir porque es un chico porque es un travieso porque es como yo etcétera me acaba de dar un beso como no hay vuelta atrás de este momento el beso siento que es muy polémico hoy en día porque bueno las audiencias modernas obviamente tienen mucha más conciencia de lo que es el consentimiento y el beso de Christian Bale es medio que la agarra así y le mete el beso entonces sé que hay muchos que prefieren la versión moderna justamente porque esto nos evita pero yo creo que representa bastante bien el sentimiento de Lori en este momento donde está realmente desesperado porque Joe lo acepte y justamente como decías la confusión de ella que es algo que le sigue pasando a las mujeres de hoy en día cuando de repente tu amigo te dice tengo algo que decirte y vos decís o no encima en un momento Lori dice algo así como vamos a ir a Londres y ella está como Londres se ilusiona un poco se ilusiona claro como la confunde o sea él le está vendiendo algo que en el ideal suena bárbaro pero ella sabe que uno no lo quiere y dos que se matarían y que él no soportaría sus escritos y sobre todo sabe lo que Lori necesita que no es una chica como ella y la escena de Greta Gerwig como les comentábamos elimina esta cuestión del beso y tenemos a un Timotec Chalamet que representa el lado más angustiado de que Joe le esté diciendo que no me parece que ahí Timmy como les decíamos se quedó corto en esto de mostrar las tensiones del personaje pero me gusta mucho que en esta versión tenemos a una Serge mucho más firme y le dice no puedo no puedo quererte lo intenté pero no puedo y ahí no está angustiado confundida sino que está completamente en sus cabales y eso me parece que va muy en línea con la escena del libro yo personalmente prefiero más la versión moderna de la propuesta por tres razones la primera es que sigue bastante fiel al libro el diálogo que eso me encantó porque es muy pasional lo que se dicen en este momento en segundo lugar me gusta mucho que están en movimiento ellas están como subiendo una colina parece que representa muy bien como la emocionalidad que los dos tienen como de estar huyendo como que ella quiere como huir pero al mismo tiempo quedarse con él y se van alejando y se van alejando y acercando y la tercera es que en un momento ella lo llama para decirle algo más y él se da vuelta totalmente ilusionado pensando que se arrepintió y que le va a decir que sí y no le dice anything more y ella dice no nothing more y se va y ahhh grito es la que más rompe el corazón también Greta decide eliminar esto que en la versión de 1994 sí está que es como el Lori enojado al final o que incluso un poco más suicida amenaza con como irse al infierno y acá no Timmy simplemente se va caminando muy digno y destrozado completamente para mencionar algunas cosas sobre la muerte de Beth en la versión de 1994 tenemos una muerte muy poética que se da también un poco de la noche a la mañana como ocurre en el libro pero después hay una escena un poco como sí como elegí acá en la que tenemos a Hannah tirando pétalos por todo el cuarto donde Beth pasó sus últimos momentos y me parece que está bueno eso se acompaña de una música muy intensa pero me gusta como lo retoma Greta Gerwig con dos escenas comparativas que se repiten sobre todo con el rol de Marmee a mí eso justamente fue lo que no me gustó porque me pareció muy golpe bajo o sea claramente si me pones esas dos escenas contrapuestas yo voy a llorar porque en la primera se la ve a Marmee de espaldas que no sabemos si Beth ha sobrevivido la noche o no y cuando ella se da vuelta la vemos a Beth feliz y contenta siendo alimentada por su madre y en la segunda escena vemos la misma toma de Marmee de espaldas y cuando se da vuelta no está más Beth y ella llora y bueno obviamente si me mostras el asiento vacío de Beth Greta ¿qué querés que haga yo? en cambio la otra siento que lo hace de una manera un poco más sutil no como ocurre en la vida o sea uno no está por la vida haciendo tomas de su madre entonces si bien aprecio el recurso y la técnica siento que la otra la hace de una manera bastante tranquila que es como realmente como muere Beth en el libro como una manera muy abnegada muy de me voy a enfrentar con la muerte de esta manera algo que le resaltamos igual a la peli de 2019 es que incluye el episodio en el que Joe y Beth se van de viaje juntas y le da un poco más de lugar al desarrollo del personaje de Beth con este discurso en el que ella manifiesta que nunca tuvo grandes planes para su vida que todo lo que quería era pasar tiempo en familia que nunca había pensado más allá de eso pero que realmente le iba a costar dejar atrás justamente eso que tanto amaba y es una escena muy hermosa en la que además está en la playa pero está muy nublado y muy ventoso y Beth le pide a Joe que escriba sobre ellas y Joe le dice que sí que va a escribir sobre ellas va en línea con toda esta subtrama de la metaficción porque bueno es lo que termina publicando Mujercita y un momento muy lindo de la película de Greta es cuando Joe se abraza con el abuelo de Lori que recuerden que en el libro el abuelo tenía una conexión muy especial con Beth y Joe le dice ella era la mejor de nosotras que me parece algo muy poético y hermoso ¿Qué pasa con Amy y Lori en el caso de la peli de 1994 tenemos una escena en la que entendemos que ellos dos finalmente se van a casar que es un poco raro y todo ocurre rápidamente de pronto él se va a enderezar porque Amy le dijo algo y cuando se vuelven a ver se entera de la muerte de Beth va y la besa así de una él daba besos a todos ¿Qué es eso? me pido cuenta con mucho beso la de 1994 y bueno cuando regresan a Estados Unidos hay una toma que a mí me parece horrible que es cuando Christian Bale le dice a Winona Ryder te presento a mi esposa y cuando él se da vuelta y finalmente se revela que la esposa era Amy el personaje del show es un pedazo de shock imagínense en cambio en el libro se entera mucho antes a través de una carta algo que me sorprendió es que me parece que en la peli de 2019 Greta tomó de la peli de 1994 este momento en el que Amy dice que siempre estuvo enamorada de Lori y que siempre fue la segunda de Joe y eso es algo que no está en el libro y no sé me molesta un poco que lo incluyan porque me parece como que se podría desarrollar un poco más esto de cómo fueron intercambiando cartas Lori y Amy para finalmente darse cuenta que podían ser buenos el uno para el otro que el hecho de poner a Amy como la segunda de Joe porque me parece que si es la segunda de Joe no es en cuanto a Lori sino en cuanto a otras cosas ambición artística claro ambición artística o cosas que las van como separando en el caso de la peli de 2019 la escena en la que Florence dice como no no Lori me gusta la escena pero no tiene nada que ver con lo que pasa en los libros y me parece que la manera en la que Joe procesa el momento en el que llega Lori y le habla de su esposa es bastante parecida en ese sentido pero está un poco más controlada como esa Joe para concluir quería añadir un punto que es el tema del vestuario que fue muy muy criticada la versión de Greta Gerwig yo entiendo que lo intentó hacer de una manera más liberal también por el esquema de colores tiene una paleta muy bella y con tonos pasteles pero a la gente que sabe de historia no le gustó un carajo porque bueno las chicas se ponen cualquier cosa y encima no usan bonete que eso es algo que a todas las chicas que estudiaron historia de la moda los tienen acá atragantados además bueno es una familia pobre y obviamente no podían tener ropa nueva todo el tiempo y en la película medio que las vemos todo el tiempo cambiándose con ropas que ni siquiera se intercambian entre ellas o sea es ropa que no sé de dónde sacan y que obviamente tener esos colores tan vivos como tienen ellas era ropa muy cara o sea la familia March nunca podría haber accedido a esa por eso me gusta mucho más el vestuario de la de 1994 que de hecho me gustan mucho los vestidos que tienen en el baile porque se nota esta cosa que dicen del contraste entre los vestidos de las chicas ricas y sus vestidos viejos de lana así que bueno en ese sentido le damos punto a 1994 pero obviamente visualmente termina siendo tal vez mucho más atractiva la de Greta Gerwig sí de hecho hay un momento en los libros en el que Amy ya está en Europa y como que se da cuenta que todas van cambiando de vestido como quieren y ella solo tiene uno y cuando la vemos a Florence Pugh en la peli de Greta Gerwig está en Europa está esplendida espléndida con esa capita con ese vestidito negro cuando el vestido negro de cuando cae al funeral de vestido ella era la reina de Inglaterra recomendamos si quieren saber más sobre el tema los videos de Mikaira Towers y de Carolina Zebrowska que son historiadoras de la moda y hablan sobre los vestuarios así que bueno para cerrar ¿con qué versión te queda? bueno la verdad que las dos me gustan mucho y voy a seguir viendo las dos una y otra vez pero si me decís tengo que recomendar una película de Mujercitas para alguien que nunca la vio voy a recomendarla de 1994 porque me parece que es bastante más fiel a la historia original y como decíamos tiene muchos puntos donde creo que brilla la dirección y brilla también el personaje de Joey y Lori sin embargo obviamente la de Greta Gargwick me parece mucho más tal vez romántica en algún punto y si quiero ver algo que me destroza el corazón voy a elegir la de Greta Gargwick antes que la de 1994 sí yo opino lo mismo o sea pensándolo como en lealtad a la historia original obviamente recomendaría la de 1994 que además tiene muy buenas actuaciones y sobre todo yo sufrí mucho la pérdida de esa Marmino como más filosa pero la versión de 2019 a mí me encanta y la verdad que es una película que quizá a mí me resultó tan entretenida porque como había retomado tantas veces la historia de Mujercitas y ya me la sé de memoria me pareció bueno que Greta utilice otros recursos y que quizá se tome ciertas libertades con el guión que si bien no respetan el texto original están muy buenas en lo que hace al film digamos como que está muy bien escrito en guión y la escena de la propuesta es o sea te lo podía tatuar en la cara en replay en replay en replay showbancan y qué versión vieron o si vieron alguna versión anterior que también la de Katherine Hepburn es una versión muy amada cuéntenos en comentarios por ahí si alguien de un público de otra generación nos puede contar un poquito más al respecto bueno gracias por vernos nos vemos chao y y Gracias por ver el video